Bien, hay otro punto en donde los convencionales de izquierda, centro izquierda, dejaron bien explícito que esto va a ser materia del legislador. Y esto tiene que ver con el artículo número 13, que también fue aprobado ayer y que también trajo bastante desemoción acá al interior de la convención constitucional y el que tiene que ver relación con la seguridad social. ¿Por qué hablamos primero de seguridad social y no de sistemas de pensiones? Eso también lo dicen los constituyentes, porque ellos quieren dejar algo mucho más amplio. Y ellos no quieren empezar a tocar lo que va a ser el futuro sistema de pensiones y ellos, en el articulado y en las cosas que se aprobaron ayer, establecen que va a ser el legislador y el Estado quien va a definir la política de cómo va a ser el futuro sistema de pensiones. Eso, por un lado, pero también generaron polémicas algunas indicaciones presentadas. Por ejemplo, la indicación de la constituyente Rocío Cantuarias que establecía que se decretara la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Esto, en un momento, se dio la posibilidad que fuese aprobado. De hecho, el colectivo socialista estaba en intensas negociaciones durante la jornada de ayer mientras estaban dando las votaciones. Nosotros recorrimos acá parte del ex Congreso durante la tarde de ayer y vimos cómo los constituyentes se reunían mientras estaban algunas votaciones, mientras estaban algunas discusiones. Pero, finalmente, el tema de la inexpropiabilidad, esta indicación presentada por la constituyente Rocío Cantuarias, fue desechado también el tema de la heredabilidad, una polémica que también habló también el constituyente Bernardo Fontaine días anteriores. ¿Por qué la izquierda y el centro de izquierda dicen esto no lo queremos aprobar en la nueva constitución? Es porque esto finalmente va a ser materia de ley y también esto va a ser materia del futuro sistema de pensiones. Si nosotros aprobamos la inexpropiabilidad, ya nos estamos metiendo en una materia en la cual nosotros no estamos tocando. Entonces, ahí es donde surgía tanto el argumento de un lado como del otro. Pero también, para conocer más impresiones de lo que sucedió, dime, Pati. Sí, es que solo preguntarte, porque esa discusión puede ser algo parecido a lo que se va a dar en el Congreso con esta iniciativa que ya mandó el gobierno respecto a que esos fondos sean inexpropiables. ¿Es más o menos similar, pero con dos textos constitucionales distintos? Exactamente. La materia del gobierno, la que presenta ahora o la que presentó al Congreso, habla de los ahorros que existen hoy en día o más bien de los ahorros de esta constitución, de la que está hoy vigente en nuestro país, la de 1980. Entonces, ¿qué pasa con la constitución nueva, con el borrador constitucional? Claro, ¿se debería establecer nuevamente una inexpropiabilidad o no de los fondos en el articulado que se vaya también generando en la convención o ya finalmente en la legislación tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo? Entonces, claro, se parecen, pero finalmente corren por carriles distintos. Porque una, toca la constitución de 1980 y lo que se está discutiendo hoy en día es lo que se vendría en la posibilidad que la constitución que se está escribiendo, este borrador, sea aprobado el próximo 4 de septiembre. Hay que ver un poquito más claro ahora. De igual manera, es confuso. ¿Te escuchamos, Martín? Parece que tiene algunas declaraciones ahí sobre el tema, ¿no? Sí, es que mira, justo la inexpropiabilidad generó bastantes discusiones ayer, los días anteriores, en la comisión y también hoy, una vez que esto ya fue aprobado y la inexpropiabilidad fue rechazada. Y para eso también habló el coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela, del Colectivo Socialista, y también el constituyente de Independientes No Nuestrales, Javier Fuchlocher. Pasemos a escucharlo y después comentemos algo más que se me quedó por ahí dando vuelta. Insistir. No se van a expropiar los fondos de pensiones de los y las trabajadores. Ni los que hay, ni los que vengan. No se van a expropiar. No hay ninguna iniciativa en esa dirección. Eso no corresponde, no es parte del debate. Nuestra opinión es que una normativa de esa naturaleza es innecesaria, porque eso está regulado por las temáticas referidas al derecho de propiedad y lo que va a conocer el Pleno en materia de expropiación. La propiedad sobre los fondos no está declarada ni en la actual Constitución, ni tampoco se está declarando en la futura, entendiendo que queremos asegurar los pilares de un sistema de seguridad social. El sistema de pensiones es una parte del sistema de seguridad social y creemos que esa discusión se debe dar en el diálogo democrático, del legislativo y de la política pública. Bueno, ahí estaban partes de las declaraciones de los constituyentes y esta patita que se me quedó justo antes de pasar a aquellas impresiones es también lo que dijo el constituyente y vicepresidente de la Convención Gaspar Domínguez días anteriores, que también existe la posibilidad que el tema de la inexpropiabilidad se ingrese en la Convención Constitucional en las normas transitorias. ¿Qué son las normas transitorias en palabras simples? Son normas que van a tener una funcionalidad por un tiempo delimitado y no van a estar en la constante del borrador de la nueva Constitución. Y esas toca verlas al final, ya cuando esté toda la discusión lista, cuando estén todos los artículos ya ingresados al borrador. Después de eso se vienen las normas transitorias. Y es en ese punto cuando nuevamente podría revivir el tema de la inexpropiabilidad y también tener ojo con lo que pasa en la Comisión. Porque muchas normas relacionadas a seguridad social se devolvieron a la Comisión y ahí nuevamente podrían revivir. Pero una cosa son los constituyentes, lo que se habla en torno a la política, lo que se aprobó, a lo que se rechazó y a cómo se viene también el panorama político acá al interior de la Convención Constitucional. Pero yo comencé este móvil diciendo que un constituyente también ayer me dijo que la gente se tomó el pleno y también la discusión ayer en la Convención Constitucional. Y quién más también que las personas a quien van a ser beneficiadas por muchos de estos derechos y muchas de estas cosas que ingresaron al borrador de la nueva Constitución. ¿Quiénes son los indicados también para opinar de lo que pasó ayer y también de lo que se viene en torno a este borrador constitucional? Pasemos a escucharlos. Es bastante justo. Yo creo que esto se ha peleado por años, el tema sobre todo de la vivienda, de la salud. Son cosas muy prioridades en este momento. Son súper importantes. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tiene que aprobarse y seguir por ese camino, luchando por esos intereses también porque le interesa a todo el país. Me parecen buenas. Luchas deberían haberlas tomado antes, pero ojalá que sean realmente efectivas y que ayude a mucha gente que está mal en este país. Sobre todo la salud, la educación y la vivienda. Pero me parece perfecto lo que me acabas de informar. Creo que todos necesitamos de lo que tú hablaste, de la vivienda y todo eso. De todas maneras, a la Constitución, la que venga, la voy a rechazar. ¿Ya? Porque no está de acuerdo con esta modificación. En humilde opinión, yo creo que son derechos que ya estaban declarados y de alguna manera. Ahora falta el detalle de cómo lo irán a implementar. Ese va a ser el desafío. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Equina, quienes son quizás las más importantes, la gente en la calle, quienes se van a ver. Algunos dijeron beneficiados, otros no, en torno a la aprobación de estas normas al interior de la Convención Constitucional. Antes de terminar este móvil, quisiera también recalcar un artículo que fue aprobado y que no es quizás dentro de lo político más importante, pero es demasiado importante para muchas personas. Y sobre todo, quiero primero leerlo. Y es el reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados. De hecho, dice que el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, los que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser consideradas en la formación y ejecución de políticas públicas. Eso también ingresa al borrador de la nueva Constitución, el trabajo doméstico, mucha gente que está en sus casas, que ha debido privar también muchas veces sus expectativas en torno a otras materias, hoy también son considerados en este borrador de la nueva Constitución, Patio Humberto. Así es, un tema muy relevante, como también es importante irse informando de lo que se va aprobando, porque recordemos que todos estaremos obligados a ir a votar ese 4 de septiembre, ese plebiscito es de carácter obligatorio. Muchas gracias, Martín, que estés bien.